¡Suscríbete al canal! Me pidió que me adelantara para que pudieras irte ¡Ay, qué lindos! Bueno, pero pásale, pásale Mira, te voy a pedir un favor Nada más Que no me le abran la puerta al gato Porque se sale y hace unos destrozos espantosos ¡Ay, tienes gato! Me encantan los gatos Está bien cerrado, sí Sí, sí, sí Ese se queda ahí solito Bueno, yo me voy Sí ¡Ah! Y muchas gracias por haber venido Ay, no te preocupes Vete tranquila Ay, ¿qué fue eso? ¡No manches! ¿Fue el gato? ¡Uy, qué pedo! ¡Ay, qué es esto! ¡Qué asco! Ay, ahí está Ay, hola Qué bueno que ya llegaste ¿Por qué? Pues es que tenía miedo Oye, ¿ya se fue mi hermana? Ya ¿Por qué te tardaste tanto? Pues es que había mucho tráfico ¿Eh? ¿Oíste? ¿Oíste? Sí ¿Qué será? Ay, ¿será el gato de tu hermana? Muy raro, ¿eh? Voy a ver No la vais a abrir, ¿eh? Porque me... No, no Melissa, contesta, ¿no? Ajá ¿Quién era? Tu hermana Dice que le dimos de comer al gato Bueno, que yo le dé ¿Me acompañas? Es que me da miedo Oye, ¿y qué extraño soy yo, no? Sí, para ser un gato Estaba medio loco Dijo que estaban aquí ¿Qué será esto? ¿Y tú eres el gato para un gato? Pues sí Me dijo que se lo dejaran Y en una horquita ¿En serio se come todo esto? ¿Qué me da con el gato de tu hermana? Ay, no, yo Ya me di miedo Ay, no, tú déjaselo Ahí te lo encargaron No eres payaso Bueno, acompáñame, ven Ay, no, 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 no ¿Por qué? Me dio miedo No, yo se voy a ver ¿Qué pasa? No, Rubén Buena onda Yo ya tengo miedo, güey Es solo un gato, Melissa Pues yo no voy Melissa ¿Qué? No manches Que se lo comió todo Qué feo Rubén, no te vayas a soltar No le vayas a abrir Ay, no, no te preocupes Ya me dios miedo ¿Qué? ¡El gato! ¿Mi gato? ¿Dónde está? No me acuerdo all the way ¡No puedo! ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó, Rubén? Melissa, ¿estás asustada? ¡Papagos, sí! Pues grita, porque estás al borde del infarto. ¡No puedo! ¡Infarto!